¡Ay, ya abre! ¡Que ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ay, mami! ¡Ven que llegó tu gordito! Yo soy el Gordo, yo soy el Gordo Yo soy el Gordo que te pone a vacilar Yo soy el Gordo, yo soy el Gordo Yo soy el Gordo que te pone a vacilar Prepara esas mujeres que ha llegado el gordito Y si tú te le pegas te dan calorcito Yo sé que a ti te gusta hacer mucho ejercicio Pero te vuelve loca cuando ves el gordito Yo soy el Gordo, yo soy el Gordo Yo soy el Gordo que te pone a vacilar Yo soy el Gordo, yo soy el Gordo Yo soy el Gordo que te pone a vacilar Prefiero ser gordito y no metrosexual Porque deja el ejercicio y lo puedes aflojar ¡Ay, ya abre! ¡Ya loco voy a aflojar! ¿El mondón, no? Ah, bueno, así sí, sí, mi goldis Yo soy el Gordo, yo soy el Gordo Yo soy el Gordo que te pone a vacilar Yo soy el Gordo, yo soy el Gordo Yo soy el Gordo que te pone a vacilar Yo soy el Gordo, yo soy el Gordo Yo soy el Gordo, yo soy el Gordo Yo soy el Gordo, yo soy el Gordo que te pone a vacilar No jodas, Gordo, pero yo te veo barro con esa barriga ¿Sabes qué, Cuadro? Como dicen por ahí Que el hombre que después de los 30 no tiene barriga ¡Es Vágaro! Yo soy el Gordo, yo soy el Gordo Yo soy el Gordo que te pone a vacilar Yo soy el Gordo, yo soy el Gordo Yo soy el Gordo que te pone a vacilar Pajo, vete, Gordo Si la jevita sea con la que tú andas Yo voy a ir montando fotos en Facebook y en Instagram Con otro mansito ahí Mira lo que te voy a decir Todas las mujeres tienen su guardadito El que muestran en la foto Y el que goza es el gordito El del sabor, mamá Yo soy el Gordo, yo soy el Gordo Yo soy el Gordo que te pone a vacilar Yo soy el Gordo, yo soy el Gordo Yo soy el Gordo que te pone a vacilar Y ahora viene un paso que a todos les fascina Alzamos bien la mano y empezó la gelatina La gelatina, la gelatina, la gelatina Llegó la gelatina, la gelatina, la gelatina La gelatina, llegó la gelatina La gelatina, la gelatina, la gelatina Llegó la gelatina La gelatina, la gelatina, la gelatina Llegó la gelatina Yo soy el Gordo, yo soy el Gordo Yo soy el Gordo que te pone a vacilar Yo soy el Gordo, yo soy el Gordo Yo soy el Gordo que te pone a vacilar Y si quieres un buen gordito, busca Aria 22 Copeta, copeta, mamá